Música Esta es una de las primeras páginas web que el Vaticano subió a internet. Se trata de Clerus.org, iniciada por la Congregación para el Clero. La iniciativa celebra 10 años de servicios ofreciendo acceso a documentos, noticias e información de la Santa Sede en internet. Los 400.000 sacerdotes que hay en el mundo viven en situaciones distintas. Entonces, había que generar servicios diversos para los diversos tipos o realidades en las que vivían los sacerdotes. Con más de 15.000 títulos en 6 idiomas, esta biblioteca digital también está disponible para quienes no tienen acceso a internet. Todo el contenido de la web se encuentra en un programa descargable. La Congregación para el Clero ha producido más de 140.000 copias enviadas a los lugares menos accesibles del mundo, donde no llega el internet. A sus 10 años, Clerus.org desea seguir ofreciendo cada vez un mejor servicio a través de las tecnologías más avanzadas. La convergencia digital es tan grande que, bueno, uno está presente, si está bien presente en una de las cosas, está presente en todas las cosas. Entonces, más que decir cuál acción vamos a tomar para ser pioneros en, pienso que el verdadero pionero es el que da en la tecla con el servicio. Estas teclas han dado con el servicio. Clerus.org se ha convertido en un recurso indispensable para los trabajadores de la iglesia. Para celebrar su décimo año, han renovado la página web y repotenciado los CD-ROM, para así seguirle el ritmo al avance tecnológico y a las nuevas generaciones. Esta es nuestra cultura, lo queramos o no, esta es la realidad, y camina hacia eso. Entonces, decir, bueno, si ahí están las nuevas generaciones, ahí tenemos que llegar. Y de hecho, el Papa, con la presencia en YouTube, ha dado un ejemplo extraordinario, ahí también. Hoy más que nunca, parece que la Santa Sede se propone a estar presente en las nuevas tecnologías. Pero sitios como Clerus.org, que inició a finales de 1998, demuestran que la iglesia está en la vanguardia desde hace tiempo.